Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Alba, fotógrafo comercial. Bienvenidos nuevamente a los martes de live. Esta noche tengo otro gran invitado. Se trata de Gonzalo Reboreo, es un gran actor. Muchos de ustedes ya lo conocen. Vamos a hablar de diversos temas con respecto a las películas que ha protagonizado, series y también un poco su experiencia en lo que es fotos y producciones. Así que, bueno, también les pediría que por favor pongan sus preguntas en la parte de abajo y un ícono para que puedan, para que los pueda leer. Y también por favor me dicen si me escuchan fuerte y claro. Eso también es súper, súper importante. Bienvenidos a todos. Es otra noche, pónganse cómodos. Va a estar súper divertido. Y voy a invitar a Gonzalo para poder hablar con él. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Está haciendo frío hoy en Lima. A ver, vamos a ir por acá. A ver. Gonzalo, ¿estás por ahí? Eh, Gonzalo, mi brother, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, mi hermano. ¿Tú qué tal? Acá, pasando el frío, rico, me encanta el clima. Es algo que... ¿A tú eres más de frío? Sí, sí, sí. A mí dame campo y frío. Vaya. No sé mucho de la playa. Yo pensé que eras más de onda de playa. No, no, no. Andones mucho de playa. Tuve época, tuve una época hasta que los 25. Pero de ahí ya el trabajo me alejó muchísimo de lo que es la playa. Entonces hubo veranos en que no podía ir ni siquiera una vez en tres meses. Entonces ya me acostumbré y me gustó más el grima frío. Claro, claro. Sí, pues es un tema de costumbre también, ¿no? Oye, y qué loco todo lo que estamos viviendo, ¿no? Las elecciones, el temblor de ayer. Mira, el temblor a mí me agarró justo saliendo de grabación. Me había subido al carro con Andrés y con Óscar. Y estaba a punto de retroceder y comenzó a moverse el carro, pero como algo normal, ¿no? Y vimos que los carros de al lado estaban avanzando para salir de él, que estaban pegados a la pared. Y de pronto salió una estampida, locasa, pues, del estudio. Nos hemos quedado como, ¿qué pasó? Alguien se está mechando. Y hemos bajado del carro y se sentía un poquito el temblor, pero no mucho. No nos agarró fuerte, en verdad. Claro. Yo estaba cenando, me acuerdo, recuerdo eso, y estaba en un primer piso. Y vi que la gente salió despavorida, o sea, volando, ¿no? Yo como que me quedé sentado y comencé a mapear los lugares seguros, ¿no? Y bueno, felizmente pasó todo, ¿no? Pero no teníamos solo así desde el 2017, me parece, el terremoto que hubo en Ica. En Ica. Recuerdo que yo estaba... Sí, fuertísimo. Yo estaba en la avenida de equipa, me acuerdo, manejando. Y sentía que mi camioneta se movía, pues, de lado a lado, ¿no? Yo pensaba que me estaban robando la llanta de atrás de repuesto, que estaba en la parte de afuera. Pero no, o sea, igual como tú, comencé a ver la gente que bajaba, pues, en cantidades así, inmensas, ¿no? De los edificios, salía de las casas. Claro, y en estampida. Fue un locurón. En estampida bajaron. Sí, estuvo bravo, ¿verdad? Y a mí me agarró ese terremoto, bueno, el terremoto, pues, claro. Me agarró, ¿sabes dónde? En mi casa. Yo vivía en un quinto piso, sin ascensor. Y las escaleras nunca las había bajado tan rápido, las habría bajado en 2.3 segundos. Claro, una locura, ¿no? Sí. Gonzalo, tú sabes que, bueno, me han dejado varias preguntas, la gente que te sigue, ¿no? De hecho, las vamos a ir desarrollando. Y la primera de ellas es como, preguntan, ¿qué te atrajo para comenzar una carrera como actor? Sé que tienes años ya. Bueno, ya tengo 22 años, casi, o 23 años, chambeando en la actuación. Yo recuerdo que, cruzando de cuarto de media a quinto de media, yo siempre salía de clases y me iba a entrenar. Me quedaba hasta más o menos cuatro y media, cinco, entrenando. Y pasaba que uno de mis mejores amigos, José Luis Garburevich, en ese momento estaba trabajando en un taller de teatro. Entonces, yo salía y para hacer un poco de tiempo, que eso que te baja toda la adrenalina, me pasé, me pasaba por el lado del teatro y me quedaba un rato conversando con ellos hasta que un día me dijo, Güero, me dice, oye, ¿no te quieres quedar para pasar texto porque nos ha faltado? Me quedé un ratito, pasé texto, me pareció bien paja la onda de pasar texto, de meterse en otro personaje, por más que estuviera solamente leyendo. Y lo que hice fue, después me quedé con el bichito, entré a la universidad y ese verano Manuel Ramírez Gastón, que era, o es, no sé todavía, el encargado de la parte musical y de los talleres de teatro del Villamaría, Villamaría hace un show todos los años, a inicios de año, hizo un casting y yo tenía muchas amigas ahí y me dijeron, oye, pero castea, para ver qué nos quedamos, es un musical, eso que el otro, bueno. Y me metí a hacer el casting con ellos en la casa de una de las amigas y salí elegido. Y al salir elegido no tenía ni idea que iba a pasar los siguientes tres meses, todo ese verano, ensayando con toda una promoción de chicas, todo el verano. Al final, en marzo se estrenó esa obra de teatro, creo que fueron, si mal no recuerdo, seis funciones, siete funciones, y me encantó la onda. Ya entrando en la universidad, me jalaron para ser un personaje pequeño con Pierito y a Piero Díaz, que es uno de mis grandes amigos también de la juventud, no de la infancia, nos avisó al grupo de amigos, oye, que están necesitando gente para hacer un bolo, que esto que el otro, ya vamos. Y comenzó ahí, ¿no? Eso fue un bolo en travesuras del corazón, me acuerdo. Con Renato Rossini, que estuvo en esa escena, y Gonzalo, un chileno, no me acuerdo cómo se apellaba. Y hice esa escena, y de ahí me llamaron para un taller de actuación, con Marisol Palacios. Y con Marisol ya comencé todo directo con Girasoles para Lucía, etc. Claro, esa fue creo la primera telenovela que hiciste, ¿no? Lo primero que hice en televisión fue esto que te comento, yo sí lo cuento, igual es una charla. ¿En la novela? Sí, ok. Sí, sí lo cuento. Y bueno, de ahí con los talleres, estuve en Girasoles para Lucía, en Sueños, con Guillermo Dávila, con Almendra, con Norma Martínez, Erika Villalobos, claro. Con Magali, con Débora Berninson. A Débora. Y de ahí pasé a Canal 4, con América Producciones, lo que en ese momento era América Producciones, ¿no? Para hacer, hice un casting para Pobre Diabla, salió lo de Pobre Diabla, pero al final me querían para otro personaje en otra novela que fue Miladros y de ahí ya no he parado, pues, ¿no? Claro, que han pasado, que no pasa el tiempo, ¿no? Oye, queda acá en tu póster que está atrás. Ah, acá está. ¿No? Este póster, bueno, 4 o 5 de estos, yo los compré cuando estuve viviendo en Colombia, estuve chambeando allá y me los traje, me los traje. Son los que he recuperado porque en verdad eran varios y me quedan unos 8 o 9. Pero siempre los guío porque son parte de mi historia, por así decirlo. No son películas que me gustan. Claro, tú sabes que, bueno, alguna gente sabe que hicimos una producción hace un tiempo atrás. Claro. Un poco, ¿no? Que fue con Daphne de Patiño que hizo el styling. Era un poquito, una capa, sí. Y era un poquito como que, este, ¿cómo sería? Recrear un poco una de las películas de las últimas, ¿no? De Tarantino. Se llama Érase una vez, ¿cierto? Sí. Y aquí tengo algunas de las tomas fáciles, las pueden ver. Ah, ya, a ver. A ver, sí. Sí, ¿qué ha pasado hace como tiempo? Creo de dos años o no, más, ¿no? Más de dos años. No, puede haber sido un poco más, hasta tres años. Tres y un poquito más, quizás. No, y además, esas fotos tuvieron, este, tuvieron esta onda, como dices, ¿no? Se te entera bien baja, desde el look. Sí. Bueno, tú sabes que para mí el tema de una foto es bien difícil, ya te lo he comentado, pero en este caso, comentándolo contigo, era cuestión de un personaje, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo que el vapeador me ayudó muchísimo, justo por acá lo tengo, el vapeador me ayudó muchísimo. Con el tema de la ambientación, del humo y todo. Sumó un montón. Sumó un montón, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, sería como más, sería el tipo de escenografía, no sea mucho más, qué sé yo, más cinematográfico. La ambientación tiene que ver mucho en la creación del personaje, pues, ¿no? Entonces, uno va mimetizándose con el espacio y eso es lo que va ayudando a que se refleje físicamente en los gestos, en el mood, en el feeling del momento. Claro. Y, de hecho, la gente, bueno, sí, pues eso lo hicimos en un mediodía, me parece, ¿no? Creo que fue un mediodía, ¿no? Sí, sí, pero, de hecho, sí me acuerdo de tu vapeador que ayudó un montón. Claro. Es sumamente importante, sumamente, a veces son elementos. Oye, ¿tú sabes lo que me comentaste hace un momento de que es difícil para ti estar frente a una cámara? Sí. Sobre todo de fotos, ¿no? Sí, 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 sí. Tú sabes que la mayoría de actores que yo he fotografiado o actrices tienen el mismo tema, el mismo problema, ¿no? Que les cuesta muchísimo desenvolverse frente a una cámara de fotos. ¿Y sabes? Creo que yo, sí. No, 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 sí, continúa, continúa. No, no, sí, y bueno, y siento que se sienten mucho más cómodos en el tema de los rodajes, en, qué sé yo, en los films y todo eso, ¿no? Claro, una de las normas, por así decirlo, dentro de la actuación es jamás mirar a la cámara, ¿no? En tema fotográfico es un poco más complicado porque no hay quizá una réplica de alguien que te esté hablando o unos ojos donde tú puedas mirar, mirar al lente de la cámara es complicado porque fuera de que yo soy ciego y no veo absolutamente nada, sí en algún momento sabes que te estás reflejando en el lente, ¿no? Y esa parte es como que contradictorio contra todo lo que has estado aprendiendo en estos años. Y bueno, fuera de la comodidad, de ser muy consciente de tu cuerpo, de tus acciones, es la inmovilidad en un momento de click, ¿no? De la toma de la foto. Claro. Es todo un tema, ¿no? Y sobre todo que tiene que tener, digamos, el actor, tiene que tener claro a lo que queremos llegar, ¿no? Por eso es bueno enviarle referencias antes. Exacto. El director de arte o el fotógrafo, o sea, la conversación es sumamente importante, ¿no? Por ahí la reunión, ¿no? Porque si no, uno llega al rodaje, a la foto y no sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero me imagino que también te debe haber tocado gente que es súper sencilla de fotografiar, súper natural, fresca, que se para delante de una cámara, lo que dicen, fotogénico, ¿no? Hay telegénico, fotogénico. Entonces, dentro de la fotografía de mi mamá, yo tengo amigas que trabajan de modelos y de repente se paran delante de una cámara y ya están, pero en el glow total del mood de un fotógrafo. Se transforman completamente. No tienen esa habilidad, esa experiencia, qué sé yo, también pues ellas han ensayado mucho con el espejo, han hecho de repente mucha editorial, ¿sabes? Son muy conscientes de su cuerpo, ¿no? A mí me dicen, ya, ponte cuál es tu ángulo y, no sé, dime, ¿me entiendes? Claro. Y de hecho, la luz de flash, la luz natural, o sea, no a todos les viene bien. Hay que buscar la luz que le quede a uno, ¿no? No es que a todo el mundo le quede a la luz de flash o la luz natural. Es todo un tema. Algo paja con todo esto rescatable del tema del encierro, de la pandemia, ha sido que yo he tratado de más o menos investigar un poco acerca de las luces, ¿no? Entonces me estoy poco a poco empapando del tema. Hace unos meses, bueno, un par de años me compré un aro de luz, me han dado un cube, un cube que es un lume cube, creo que es de luz también como para ir, este tema de las tres luces, ¿no? El back, el frontal, el frontal y el de arriba, ¿no? Entonces poco a poco vas y solito vas armando también el mood que quieras reflejar dentro de tu imagen. Claro, es para darle cierta tridimensionalidad al video, ¿no? Para que no te pegues en el fondo. Exacto. El pelo se despegue también. Eso es un tema. El pelo oscuro siempre se va a pegar más un fondo oscuro. El fondo que tengo atrás es un poquito claro. Se despega mi pelo que es oscuro, ¿no? O sea, a veces son detallitos que a veces uno no parece que fueran a generar un impacto, pero sí. Por ejemplo, en tu imagen estás pintando la pared con esa lamparita que tienes atrás que se demuestra. Sí. Sí, o sea, le da cierta calidez. Exacto. Y el aeroluz que tengo adelante también le he puesto un toque cálido para que converse un poco, ¿no? Y es cuestión también de color de piel, ¿no? Porque a las personas blancas, blancas, no le puedes poner una luz blanca porque quema. Sí, por ejemplo, conocemos... Yo charoleo, pues, o sea... Sí. Tú sabes que las modelos, conocemos fotos, campañas con modelos y joyas. Por ejemplo, fotos en la playa. Siempre las envían a que se bronceen, ¿no? Un bronceado es artificial. Porque ese contraste con las joyas es más bonito, ¿sí, no? Las modelos negras, negras también con las joyas son increíbles. Ese contraste de piel es brutal. Es bravazo, claro. Pero no de líquido, sino de cámara. Para un personaje que tenía que hacer un poco más de calle, un poco más resuelto. Entonces le pones un poco... Es como pintarse el pelo para un personaje que te da un poco más de dureza, ¿no? En tu actuación, en el físico, en lo que proyectas. Y recuerdo que fueron seis, siete meses de irme una vez por semana religiosamente a broncearme. Y de verdad es un chambón, un chambón. Es un chambón, sí, pues. Es un profesional que se lo toma en serio, es así, ¿no? O sea, es la única forma, ¿no? No, y además no puedes dejar de hacerlo. Porque si ya empezaste el primer mes, las cuatro veces el primer mes no puedes dejar de hacerlo los siguientes cinco o seis meses. Porque hay un salto de continuidad. Entonces, oye, ¿qué pasó? A mí me contaba, Ponte, Sergio Corbacho, que ciertos celebrities también le gusta que los maquillen mucho. Porque son muy blancos, ¿no? Pero que los maquillen bien cálidos. Porque cuando van al front row, ¿no? Van a los eventos. Estos flashes que son potentísimos de los paparazzi, ¿no? Es luz blanca, blanca, ¿no? Entonces los blanquea más. Entonces, lo que dicen es que... Lo que dice Sergio, que es maquillador profesional. Y que él ha trabajado mucho a celebrities también, ¿no? Que quiere que los maquillen mucho más fuerte, más cálido. Son bien blancos, ¿no? Para que el flash no los vaya a sacar tan sobreexpuestos. Y también creo que si te das cuenta es un poco más de uniformidad en el color de piel, ¿no? Exacto. Exacto. Y dime, ¿y las películas que tú has protagonizado, alguna de ellas que te haya dejado algo especial? Que se yo, que le tengas mucho cariño. ¿O te haya costado muchísimo el trabajo del personaje? Mira, realmente no ha habido personaje en el cine que no me haya costado. Te mentiría si... O sea, para mí cada personaje tiene mucho... Mucho peso en mi vida. Pero, sin embargo, hubo un personaje de una película que no llegó a salir, que se hizo en el 2006, creo, 2007. Y que estuve buscando incluso el tráiler, que es el tráiler de la preventa, que estuvo, como que el teaser, que estuvo en YouTube hasta hace unos meses o unos años, no sé, que se llamó Ojos de Fuego. Era un personaje que era un luchador de artes marciales mixtas. Ese personaje lo estuvimos construyendo con el director durante, si mal no recuerdo, fueron cinco meses antes de comenzar el rodaje. Era un tema de no solamente dieta, porque había que subir de peso, sino también de ensayos de pelea, de vale todo, de mutai. Y terminando el rodaje, sí sentía que estaba con este peso de personaje. Yo rodaba una película a las tres semanas de terminado ese rodaje y sentía que no me podía sacar el personaje, porque incluso hasta pesadillas llegué a tener en un momento. Pero lo bacán de esto fue que hablé con Oscar Carrillo, que es un gran tipo, una persona extraordinaria, y además un extraordinario actor, que ahora está de jefe de casting, que lo hace extraordinario también. Y me dio una salida un poco lógica, que era, aléjate de todo Lima en este momento, date unas vacaciones de tres, cuatro días, y regresa, pídele a ese personaje que te deje, porque es un tipo de posesión lo que tienes en un momento. Cuando es algo muy profundo, muy intenso, siempre hay algo que se queda. Y lo que venía a ser siguiente a eso era Talk Show, la primera película de Sandro Monsante, no sé si en ese momento era Big Bang. Entonces era comedia, muy ligero, era todo lo contrario. Me fui a Máncora, pasé esos cuatro días, y realmente sentí un gran alivio. Posterior a eso vi la película y dije, me la pasaron uno de los dos o el tercer corte de la película, y dije, qué paja, qué paja. Creo que ese ha sido uno de los personajes que más cariño le pudo haber tenido. Por algo pasan las cosas, no llegó a salir, pero bacán también. Claro, claro. Y pudiste sostenerlo. Y qué loco lo que tú cuentas, ¿no? Que es como que te queda en la piel y cómo te sales de eso, ¿no? Y de repente, pues alejándote un poquito de todo, ya volvés más a tu vida. Claro. De hecho, también tiene que ver con la inexperiencia que el actor puede tener en algún momento, no solamente de darle lugar al personaje, sino de también ponerle un límite, ¿no? Pero es algo que me imagino, todavía no podría decírtelo, que se va manejando con el tiempo. Aquí hay una pregunta, bueno, a raíz de temas de trabajo como actor. Joana dice, cuando tú sufres un revés en tu vida personal, algo en tu vida personal, algún problema familiar, lo que fuera, ¿cómo crees que le afecta en tu trabajo? ¿Realmente se nota? ¿Tú crees que se nota? ¿O simplemente...? Mira, somos seres humanos. Y al ser seres humanos, tú llegas a un sitio, ya sea tu trabajo, la iglesia, el deporte, con una carga emocional. Y ya depende de ti si esa carga emocional la transformas para impulsarte en algo, ya sea, no sé, pues, te vas a jugar un partido de básquet o te vas al gimnasio y usas toda esa carga emocional, toda esa energía que tienes guardada para hacer más peso, para correr más. Hay una técnica en el teatro, en la actuación, que es la memoria emotiva. Esa memoria emotiva es traer los recuerdos del pasado o recuerdos de emociones fuertes que te han pasado para poder usarlas en pro de la escena. Entonces, creo que todo ser humano tiene la opción de decidir si se queda lamentándose, triste o feliz o lo que fuera con las emociones o ayudarse a impulsarse hacia adelante, ¿no? Claro. Hay algo que sí, fue como una apuesta que te hicieron en Noche de Patas, que era entrevistar a un actor o a alguien conocido en Hollywood, me parece, y en este caso fue Adam Sandler, ¿cierto? Puedes contarnos un poquito. Mira, lo de las entrevistas con Netflix es algo que... El universo me puso adelante gracias a un trabajo que tuve en Argentina que fue una serie que se llamó Go, vive a tu manera, una serie de Netflix. Hice los contactos en ese momento y me llamaron para ser una especie de embajador de la plataforma, ¿no? En ese momento yo estaba trabajando en Noche de Patas, donde sigo, y bueno, me preguntaron si quería ir a entrevistar a Adam Sandler y a Luis Gerardo, no me acuerdo del apellido de Luis Gerardo, que también es un capo, un mexicano alucinante, si lo querían entrevistar a México. Y digo, sí, no tengo ningún problema. Y la primera entrevista que hice fue esa, y me pareció una onda bravaza, es matador, sí, porque en mi caso salí a grabar a las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana tenía que estar en el aeropuerto para llegar a México a una entrevista de otras cosas, una entrega de papeles, y regresé con el material que se expuso en Noche de Patas, que fue un aporte bien bacán, ¿no? Posterior a eso, estuve haciendo una entrevista a la gente de la Casa de Papel, creo que fue el lanzamiento de la tercera o segunda temporada, que fue eso en Bogotá. Estuve también en Chile, no, en Chile no fue, fue en Sao Paulo, en Brasil, entrevistando a Noa Centineo y a Lana, Lara, Lana Cóndor, y la experiencia, yo veo a Bruno Pinajo y digo, man ya, o sea, antes, antes de las entrevistas decía, oye, Brunito, me lo encontraron en el gimnasio, y digo, Brunito, oye, yo te cargo la maleta, un cafecito, lo que fuera, ¿no? Pero después de la última entrevista que hice en Sao Paulo, dije, ahí nomás, veo a Bruno como diciendo, no, brother, ¿qué tal chamba te haces? Es armar la maleta, salir, regresar, armar la maleta, salir, regresar, no, es un chambón. Es un chambón. Pero la parte paja de esto es que yo como actor quería más o menos ir de alguna manera conociendo este tema hollywoodense del éxito de esta serie española, de la Casa de Papel, este Noa Centineo y Lara Condor tienen entre los dos creo que más de 60 o 70 millones de seguidores. Entonces, yo que soy poco tecnológico, para mí era, de alguna manera, importante más o menos chequear cómo es esta vida de estos grandes, famosos, estos personajes que manejan sus redes a diestra y siniestra. Claro. Y de verdad, pues sí, es como que, como tú dices, es masivo, es lo que, no, cómo comunican. Exacto. Es una locura. Son estrellas, pues, ¿no? Claro. Yo tuve la oportunidad de fotografiar a Isabela Merced, que es una, que es mitad peruana, mitad, bueno, americana. Claro, que trabajó en Transformers, creo que fue. Sí, en Transformers y, bueno, y era, creo que, protagonista de Dora la Exploradora, ¿no? Y la foto la hicimos acá, me acuerdo, pero sí, yo me acuerdo cuando subí Red, esto, es otro, otra cosa, otro nivel. O sea, te escriben México, te escriben Colombia, te escriben Brasil, todo el mundo te escribe así. Claro. Y comienzan a preguntar, ¿dónde es? Porque manejan, pues, mucha gente, ¿no? Mucha, mucha gente. Así son los junkets, ¿no? Incluso en este, en este tiempo de, de para, por así decirlo, ¿no? De ser todo en casa, me ofrecieron también el tema de, de hacer un par de entrevistas a, a unos actores extranjeros desde casa, pero no, no iba a ser lo mismo. O sea, una cosa es el contacto visual con la persona, cortada la entrevista con Adam Sander, cruzamos un par de palabras y me cayó increíble con, con Álvaro Morte, me pasó algo alucinante también, ¿no? Estos. Y esto, es esto una historia, Luis, esto, sí, Claro, mi idea, hay una palabra que es un hola dentro del programa que, que funcionó, es una palabra que he usado hace años, entonces, se trajo al programa y, bueno, lo hice decirlo a Adam y a Gerardo, este, posteriormente, el día de la entrevista de, de la gente de la Casa de Papel estaba, eran cinco actores o cuatro actores, entre ellos estaba Álvaro y cuando me tocaba entrar a mí, o sea, esperas en la puerta del cuarto del hotel mientras que va saliendo el otro y ellos me están micrando y miro hacia abajo y de repente veo unos zapatos, zapatos bien lustrados, lujosos, y levanto la mirada y era Álvaro, ¿no? Y le digo, brother, de verdad, fascinado con tu trabajo, te felicito, soy Gonzalo, me hablaron de ti, le dije, me dijeron, porque a mí me estaba llevando unos regalos, me han contado que nos has traído algo acá, esto que el otro, pero no lo podemos recibir en el momento, de ahí lo recibimos. Chévere, me puse a conversar tres, cuatro cosas con él, entre ellas, tenemos un amigo, para mí es un conocido, pero lo siento como muy cercano porque Javier Cámara, no sé si sabes quién es, es un actor español que es brutal, brutal, yo lo conocí acá gracias a Miguel Valladares porque lo llevó a Tondero y estuvo trabajando con ellos, un día hizo una reunión y fue increíble conocer a este ser humano maravilloso y hablamos de él, en fin, ese tipo de cositas que no salen en cámara, que es la experiencia que yo buscaba al hacer este tipo de viajes, las recibí con más que crece, ¿no? Claro, es lo interesante de estar ahí, ¿no? Entonces, cuando estás ahí pasan cosas y a veces casos grandes, ¿no? Te encuentras con actores que tú admiras de repente gente que tiene años en el rubro. Exacto. Y tienes la oportunidad de conversar, no solamente de mirarlo, sino conversar y intercambiar palabras. Interactuar con ellos, que es lo que uno busca, ¿no? O sea, yo jamás he sido de ves a alguien que admiras por su chamba, no sé, vas y le pides un autógrafo, no. Yo realmente lo tengo un poco mapeado como que o no lo deben molestar o de repente, o sea, no hay nadie para mí que sea, la palabra no es inalcanzable, la palabra es este, todopoderoso, ¿no? como para para molestarlo o para pedirle algo. Vacancia, lo conoces. Sí, Sandro pregunta si te gustaría que tus hijos sean actores también, como tú. Es una pregunta que no es ajena, porque me la han hecho varias veces. Sí, me gustaría, pero realmente es lo que ellos quieren hacer. O sea, si me dicen, papá, quiero ser actor, veo la manera de cómo ayudarlos, cómo guiarlos, meterlos a estudiar a algún sitio con mucho, no sé, prestigio o que vaya de acuerdo a cómo estén moldeados en el momento ellos, ¿no? Claro. Y en cuanto, cambiando un poquito el tema, a Noche de Patas, estás en la conducción, este programa tiene mucho éxito, tiene mucha sintonía, ¿a qué atribuyes tú ese éxito, no? Vaya la redundancia. ¿Por qué ha pegado tanto? Yo creo que es la transparencia, o sea, somos los que somos, así por así decirlo, ¿no? No tenemos que fingir, fuera de que somos muy amigos, los tres somos actores, conocemos el tema, hay química entre nosotros porque no solamente nos conocemos sino también somos auténticos y el ser auténtico no es algo muy común dentro de la televisión, ¿no? Siempre está el estereotipo del bonito, del que tiene que ser gracioso, del que es antipático, no sé. En este caso creo que nos englobamos en nuestra propia esencia y la esencia es lo que reflejamos, ¿no? Y sobre todo que nos divertimos mucho. No es un trabajo para nosotros, es una terapia, como siempre lo digo, para mí es una terapia el poder verlos, el poder escucharlos. Yo admiro muchísimo Andrés, admiro muchísimo a Óscar, tengo un problema, los primeros que saben de mis cosas son ellos, no hay día que no hablemos. Bueno, he tenido la oportunidad de fotografiarlos un par de veces y la verdad que, o sea, yo cuando entraba al set, estaban las luces, estaba todo el equipo armado, la energía era fuertísima de ustedes, ¿no? ¿Qué ves? Es como que se meten en el personaje, y además somos unas ladidas de culo, es la verdad. Sí, o sea, yo no he parado, exacto, no he parado de reírme en principio, fin de la sesión, ¿no? Entonces, cómo se baten, las chicas también en backstage, la producción, un gran equipo, ¿no? Mira, fuera de todo, el grupo, es que es bien jodido decir de trabajo, el grupo que hemos formado es una cosa de locos porque todos somos muy amigos, o sea, somos cuántos, cincuenta y tantos, cuarenta y tantos, y la verdad, todos tenemos los teléfonos, nos llamamos cualquier cosita, hace poco se lesionó uno de los grandes amigos también del programa y estuvo con la mano enyesada, llamándolo por teléfono para ver cómo está, hace poco se refirió una amiga, la llamas, entonces, no es algo como que te diga un trabajo vertical, sino va horizontal porque es calidad de persona lo que somos, es un grupo humano de la puta madre, te puedo decir, perdón, pero de la puta madre, ya se me va el lego con todo esto, ya. No, sí, es que es tal cual, y es lo que he podido ver las dos veces que yo he fotografiado, son como que es una familia, ¿no? y yo me he reído, pero mares, o sea, además, es una familia extendida, ¿no? Porque la gente de Bengala que es un grupo de capos, de creativos, de productores, de producción general, es un grupo alucinante, está la familia extendida con Dani Darkour, ahorita están sacando este programa alucinante que lo está conduciendo Osquitar, que es un capo, infiltrados, no, perdón, infiltrados, entonces son más cosas que van sumando y sabes que si en algún momento pasa algo, oye, te vas apoyando acá, acá, oye, necesito esto, hay que preguntarle a tal, o si alguien necesita, pregúntale a Gonzalo, o sea, bacán, ¿no? Claro, y aparte ustedes tienen una gran, aparte como son actores, tienen una gran, bueno, facilidad para improvisar, ¿no? Y eso es sumamente importante, ¿no? O sea, porque si no es como que a veces uno se queda en blanco y dices, ¿qué hago? O no, pero ustedes le meten chacota. Yo creo que la base de todo es divertirse, es divertirse. Exacto. Y no solamente en este trabajo que estamos hablando, sino en la vida. O sea, ¿yo qué daría, qué no daría, más bien, por tener una vida de sitcom? O sea, de repente estás con flaca, con novia, con novio, lo que quieras, pero que tu vida se maneje en base a la comedia, a lo cotidiano, llevado por lo ligero. Nada de dramas, nada de depresión. Si hay algo de depresión por un evento, manejarlo de una manera en que tú puedas pasarlo, pero pasarlo ligero, ¿no? Todo depende de cómo veas. Eso lo llaman los neurólogos, es como que interacciones positivas, ¿no? Claro, es una resiliencia, ¿no? Sí. Acá pregunta, si te ofreceran un lugar en otro canal o en otro programa, ¿te dirías? No. No. O sea, dependiendo de qué, ¿no? Hace unos meses me volvieron a ofrecer chambear en la actuación, que es lo que a mí me me llama, ¿no? Es mi pasión. Pero, lamentablemente, no se ha podido dar el espacio como para que yo pueda hacer las dos cosas, ¿no? Si alguien de producción de otro canal está viendo por ahí para algo de ficción, déjenme tranquilo con mi programa y llámenme para hacer algo de trabajo de actor. Yo feliz de la vida. Me encanta, me encanta. O sea, si se puede, sí se puede. Bengales, muy flexible. Vamos. Exacto. Y dime, y el tema, bueno, el tema de la pandemia, todo esto, aterrizando un poco en este problema que estamos viviendo, ¿no? Audiovisual, los audiovisuales, ¿no? Que es que han cerrado los teatros, el cine. ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que eso se va a mejorar? ¿Se van a abrir este año, el próximo año? ¿Qué deben hacer? ¿Están tardando mucho? ¿Tardando mucho? Están tardando mucho. Sí, están tardando mucho. Se ha demostrado que, o sea, es que es imposible que en un microbus, en un bus o en un carro donde vayan siete personas se pueda hacer y no se pueda ir a un teatro con un aforo reducido. Que vayas a un restaurante con un aforo reducido y no puedas ir a un teatro o a una sala de cine con un aforo reducido. Hace una semana, o esta semana, no, la semana pasada se lanzó una campaña que se tenía que tallar al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Salud, en fin, donde se le pedía a la gente, al gobierno, que por favor se reactive la parte audiovisual. nuestro cine estaba en un momento de crecida, o sea, estaba ampliándose de una manera, se hacían producciones al año como nunca se hicieron y no puede ser que una gran parte de esa gente que trabaja, porque no solamente son actores, no solamente son guionistas, es la parte técnica de luces, cámaras, dirección, de sonido, de vestuario, de maquillaje, es un gran grupo de trabajo que se está perdiendo ahorita y que están reinventándose de la forma que sea, entonces, no puede ser posible que a nosotros, se sean abiertos hasta los gimnasios, no puede ser posible que nos estén dejando a un lado y nos estén de alguna manera marginando pensando que nosotros ganamos un millón de dólares mensuales y podemos vivir de nuestros ahorros, porque no es así, gracias a Dios yo tengo un trabajo que me está permitiendo subsistir, pero tampoco es el ser ajeno al tema. Sí, tú sabes que hace una semana me llegó una publicidad de británico, de una obra, entonces, dije, uy, qué bacán, le dije a mí, voy a comprar la entrada y me dicen, no, no es presencial, yo te juro que dije, ya, van a abrir el teatro, aunque sea, seamos 30, 20, no sé, pero no, y me dijeron que todavía no hay fecha para, no tienen fecha, ¿no?, para abrirlos realmente, yo me acuerdo que había muchas horas ahí y todo. Yo espero que este año se reactive, ya estamos en mitad del año y que Dios quiera, pues, que para el próximo mes ya nos están, por ejemplo, lo que es el toque de queda se ha extendido hasta las 11, vaya poco a poco bajando, y abriéndose más cosas. Exacto. Acá pregunta Yesenia, ¿para ti cómo sería un domingo perfecto? Un domingo perfecto. Los he estado teniendo, gracias, los he estado teniendo, gracias a Dios, estar con mis hijos, estar con mis hijos y disfrutar del día haciendo lo que ellos quieran. Bonito. O sea, el poder de repente salir sin el miedo a todo esto que está pasando, ya sea por un tema político o por un tema de salud, y poder irme a Satipo, a, no sé, San Ramón, con ellos, ¿no? Son chiquitos todavía, pero ya son conscientes de lo que hacen. Claro. Y tú, tú creo que grabas los martes, ¿no? O los lunes. O varía, depende. Sí, variamos porque ahora también estamos con un programa, hemos lanzado en la plataforma de Noche de Patas de YouTube, hemos lanzado un formato que se llama Patas en la Barra, que es más o menos una extensión de lo que es Noche de Patas, pero con más libertad. En Señal Abierta no podemos de repente decir alguna palabra o no podemos tener algunos invitados que quisiéramos tener dentro del programa porque o están en otros canales o hay conflicto de intereses. en Patas en la Barra podemos extrañarnos más, es un poco más ligero, o sea, me refiero, no tiene tanto tiempo y nos seguimos cagando de la risa igual. ¿Y ese formato dura 20 minutos o un poco menos? Es un formato que tiene un tiempo entre 15 y 20 minutos. He visto los avances de este sábado hay una... No me acuerdo eso va a estar bueno. ¿Cómo se llama el salcero? Está Tito Nieves que es un pata... Ah, el árbol. Es increíble el señor, el aura que tiene la energía, la voz que tiene, Capo, la voz es... Y está Dani también, que es como nuestra hermana, nuestra cuarta pata. Fue un día de verdad de uno de los mejores programas para mí, porque va a estar muy, pero muy bueno. Y como tú dices, dijiste hace un momento, te diviertes tú en lo que haces, ¿no? Se trata un poco de eso, ¿no? Disfrutar, cantar, bailar, ven, sí. No ha habido invitado o invitada que la haya pasado mal. No ha habido. Y siempre está el comentario de los invitados que dicen qué increíble el equipo de producción, la pasé monstruo cuando me vuelven a invitar, este, pucha, si no me inviten, vengo para ver, para estar con ustedes, o sea, es paja eso. Dime, y también me preguntaron por ahí si los shots que a veces toman ustedes son reales todos, por un tema ahí, bueno, ¿se puede decir o no se puede decir? Sí, claro, si son más que reales, y eso la gente lo debe saber, son más que reales. Ha habido momentos en que algún invitado por cuestiones de Dios sabe qué cosa, no han podido beber porque han estado tomando una pastilla o han salido recién de alguna operación de dientes, de muelas, no sé, y que de repente se ha tratado de tomar por ellos, ¿no? pero las mezclas que tienen esos tragos desde rompecalzón, u bachado, o sea, y son mezclas, vodka con pisco, sí, es bravo. Es fuerte, ¿no? Sí. Oye, Gonzalo, la verdad que, nada, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. No, no paso. Quería ver si por ahí de repente podemos, quieres cerrar con unas palabras, la verdad, ha sido muy bonito volver a verte y hablar contigo. Claro, claro, me gustaría decir a la gente que nos está viendo o la gente posterior que vaya a ver esto, que respecto a un tema político, sexual, de religión, de fútbol, de lo que fuera, siempre tienen que tener en cuenta que no es solamente tu opinión, tienes que ser tolerante y respetuoso con lo que el otro piense y nunca, jamás, avalar la violencia, jamás. Nada más. Eso todo. Exacto. Totalmente de acuerdo. Y bueno, yo quiero cerrar con el tema y bueno, por favor, sigan las redes de Gonzalo y las mías también, Eduardo Aralba Foto. Este video va a estar colgado en mi IGTV y también en mi canal de YouTube que es Eduardo Aralba, come grande. Y nada, Gonzalo, te mando un fuerte abrazo. Otro para ti. Pero cuídate mucho. Espero verte pronto. Ya se va a tener un nuevo proyecto. Y nada, gracias a todos por habernos acompañado esta noche. Bravazo. Y te mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Muchísimos abrazos. Cuidate. Eres un capo. Gracias por la invitación. Gracias. Chau, chau. A ti, gracias. Chau, chau. Chau, bonza. Chau, chau. Chau. Chau, chau.